Santiago de Chile. Los primeros habitantes de Santiago se establecieron cerca del año 800, con el surgimiento de las comunidades que cultivaban papa poroto y maíz, junto a la cuenca del río Mapocho. Con la llegada de los españoles, el conquistador Pedro de Valdivia, fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo el 12 de febrero de 1541. Fue Pedro de Gamboa quien diseñó las calles en forma de damero, al estilo español. Los primeros edificios de Santiago se comenzaron a construir cerca de 1561, con la Catedral de Santiago y la Iglesia de San Francisco. En 1780 se realizó la construcción del Palacio de la Moneda, sede oficial del presidente de la República de Chile. Durante el siglo XIX se construyen diferentes instituciones como la Universidad de Chile, el Parque Quinta Normal, el Cerro de Santa Lucía y el Teatro Municipal. En el siglo XX, Santiago se convirtió en el Centro Económico de Chile y los principales bancos y tiendas comerciales se instalaron en la capital. Con la llegada del siglo XXI, Santiago se posiciona como una metrópoli moderna que cuenta con autopistas urbanas, importantes rascacielos, grandes complejos inmobiliarios y centros comerciales. Visita obligada en la ciudad de Chile es el Mirador Costanera Center, el rascacielos más alto de Latinoamérica, 300 metros de altura y 62 pisos, llamada también Gran Torre Santiago. Desde el Mirador del Costanera Center podrán gozar de unas vistas panorámicas únicas en la ciudad. Para acceder al mirador hay dos ascensores con capacidad de 45 personas cada uno. Está abierto todos los días del año, de 10 de la mañana a 10 de la noche. El mirador consta de dos plantas. El piso 61 es un mirador cerrado y el piso 62 es una azotea a cielo abierto. Otra visita indispensable es el Mercado Central de Santiago. Es un destacado, notable y singular edificio de estructura metálica diseñada en Chile y fabricada en Inglaterra. Uno de los lugares más visitados por los turistas para probar la comida chilena al mismo tiempo que comprar artesanía y productos típicos de Chile. El Mercado Central está declarado Monumento Histórico Nacional. Estado en 1872, hoy en día en su interior se pueden encontrar numerosos restaurantes con diversidad de sus comidas y precios. Otro atractivo turístico es el Cerro San Cristóbal, oficialmente parque metropolitano de Santiago. Es el parque urbano más grande de la ciudad y cuenta con numerosos atractivos históricos, miradores y senderos para recorrer. En su enorme extensión hay muchas atracciones, las más importantes el Mirador de la Virgen, el Zoológico Nacional de Chile, el Histórico Fonicular y el Teleférico. El Cerro de Santa Lucía, llamado Huelén por los nativos de la zona, fue donde el conquistador Pedro de Valdivia estableció su campamento antes de fundar Santiago de la Nueva Extremadura. Todos los días, a las 12 de la mañana, es disparado el cañón español instalado en 1824, en el Cerro de Santa Lucía. La terraza de Neptuno, construida a principios del siglo XX, destaca en ella la fabulosa fuente de Neptuno dedicada al dios romano del mar. Otro atractivo del cerro es la terraza caupolitana. La ermita de Benjamín Vicuña es una capilla de estilo neogótico. El castillo hidalgo es hoy en día un centro de eventos. El jardín circular fue el primero del cerro. He aquí que sus árboles son los más antiguos. La plaza de armas es el kilómetro cero de Santiago. De los primeros edificios coloniales, nada queda, pero en los alrededores de la plaza aún se ubican las instituciones que articulan la ciudad. La Catedral de Santiago, la Municipalidad de Santiago, el Museo Histórico Nacional y el Correo Central. La Catedral de Santiago está en el mismo lugar donde los conquistadores españoles construyeron la iglesia mayor, en la vereda poniente de la plaza de armas. De ese templo original no queda nada. De eso se han encargado los termotos, con el poder simbólico del lugar. El edificio actual data de 1748. Dentro de la Catedral encontramos la Virgen del Carmi, que es la patrona de Chile. Es una escultura francesa que data de 1828. La Catedral de Santiago luce 18 vitrales alemanes, traídos al país entre 1900 y 1904. En ellos verán los temas clásicos de la iglesia católica. El Palacio de la Moneda es la sede del gobierno de Chile. Es un edificio neoclásico del siglo XIX, ideado como taller para acuñar las monedas del país. De ahí su nombre. Patio de los Cañones se emplazan un par de antiguos cañones de bronce coloniales. Relámpago y Furioso, los llaman. En el patio de los Naranjos hay una fuente que dio agua durante siglo y medio a los santiaguinos, originalmente instalada en la plaza de Álvaro. Su nombre actual se debe al canelo sembrado en honor a los pueblos originarios de Chile. Por la puerta de Morendé sacaron sin vida al presidente Salvador Allende durante el golpe de estado de 1973. Como mercado formal fue fundado recién en 1912, pero la mayoría de las estructuras que verán son posteriores, ya que a lo largo del tiempo ha sufrido un par de incendios. Según el periódico The Daily Meal, fue considerado como el cuarto mercado mejor del mundo. Fue descrito como una joya escondida. Podemos encontrar en Santiago las típicas comidas chilenas, como por ejemplo las empanadas chilenas, ya sean de pino o de marisco, el arrollado guaso, la plateada chilena, el costillar, por supuesto el pastel de choclos, el completo, las humitas, pescados y mariscos en general y frutas, frutas con especial mención al aguacate. Empezaremos el tour de los museos por el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Este centro se emplaza en el edificio que fue el primer aeropuerto de Santiago. En él se pueden observar artistas preocupados por la historia reciente de Chile. En pleno centro de Santiago está el Museo Histórico Nacional, frente a la Plaza de Armas, construcción del Chile colonial. En él se cuenta la memoria de Chile, pinturas, fotografías, mobiliario, herramientas, desde los habitantes originales a la actualidad. La Chascona es la tercera casa de Pablo de Neruda en Chile. Mandó construir la casa para su amante Matilde Urrutia, que luego se convirtió en su esposa. Se puede observar en La Casa la vida del poeta. El Museo de Violeta Parra está dedicado a su vida y obra. La exposición reúne 23 trabajos en óleo, famosas arpillerías de Violeta Parra y varios de sus objetos personales. En breve editaré un vídeo de los mejores hoteles de Santiago de Chile, al igual que diferentes vídeos de otras ciudades de interés turístico. Si te interesa este canal, suscríbete y dale like. De esta manera recibirás directamente mis próximos vídeos. Me gustaría por supuesto recibir tus opiniones y comentarios para mejorar la trayectoria del canal. Muchas gracias.